Hola que tal a todos, soy Natal Mondragón hoy vamos a ver un video lo vamos a hacer con el trazador de curvas vamos a encenderlo ahí está ya nuestros matrices encendido tenemos aquí un diodo y tenemos aquí unos hiloscopios en formato XY y lo que vamos a ver hoy es como afecta la temperatura a los componentes electrónicos esto me lo han pedido por eso voy a dejar este video, es un video corto en donde vamos a mostrar con el trazador como se alcanza a reflejar los cambios que pueden presentar en este caso un semiconductor que sería este diodo de aquí con temperaturas altas todos los componentes electrónicos tienen reacciones a la temperatura ya sea alta o baja pero nos puede llegar a provocar fallas cuando el componente ya está degradado nos puede dar una falla pues bastante fuerte incluso puede llegar a dejar funcionar o puede dañar el módulo la temperatura en los autos pues tenemos muchos módulos como por ejemplo las computadoras de motor cerca del mismo motor lo que hace que estén expuestas a temperaturas altas generalmente o a temperaturas bajas dependiendo donde vivamos las condiciones climáticas y las condiciones en las que estemos manejando el auto puede ser que que la computadora no alcance a disipar suficiente calor y esto nos va a afectar directamente lo que voy a hacer para mostrarles aquí es conectar un diodo simple esto es un diodo convencional al trazador y voy a calentarlo con aire y vamos a ver que cambios hay aquí aquí podemos observar en esta parte un semiconductor como normalmente lo conocemos ya en lo que es el trazo de curvas se forma una L aquí si esto lo dividiéramos en dos justo en este punto podríamos ver que para un lado no conduce y para otro lado si conduce ya que pues aquí estamos digamos alternando esto entonces aquí tengo un conductor que está prácticamente plano y un lado que no conduce que está prácticamente plano también aquí podemos ver una pequeña inclinación a este punto pero pues es realmente mínimo esto que vemos aquí sería lo que medimos en el multímetro alrededor de .700 en la escala de diodos esta está prácticamente plano entonces vamos a calentarlo y vamos a ver que pasa voy a empezar a aplicar calor y observen la línea de abajo la línea horizontal como empieza a cambiar su forma ya se puede ver como se está inclinando el calor que estoy aplicando en este momento no es realmente significativo es poco conforme se va calentando más entonces podemos ver como la forma del trazo está cambiando bastante aquí podemos observar algo la línea horizontal bueno la línea que era horizontal ahora es una línea inclinada y se hizo más corta mientras la línea vertical sigue con el mismo ángulo y se está haciendo más larga ok tomen en cuenta eso lo voy a dejar de calentar ahí aquí levanto el aire y vemos como regresa otra vez a su estado original vamos a calentar una vez más vamos a calentar una vez más ahí está caliente el diodo voy a levantar la pistola de aire ok y podemos ver como regresa ok bien entonces vamos a explicar esto de una manera pues simple voy a calentarlo una vez más a ver si puedo pausar el osciloscopio listo me voy a salir de cuadro un segundo para conocer al osciloscopio listo aquí lo tengo en pausa ya no estoy calentando nada y vamos a observar esta figura aquí podemos ver que este trazo estaba en este punto aquí era donde hacía la convergencia y estaba plano de una forma horizontal se movió todo este tanto esta línea se hizo más larga y esta línea de casi inclino que quiere decir esto que está conduciendo más de lo que debe o sea la forma de semiconductor se perdió en un buen tanto aquí tenemos más área donde está conduciendo y esto es una resistencia prácticamente ya no está plano entonces esto en una computadora se podría traducir como una como pasar más corriente como dejar pasar más tierra o sea dependiendo o sea dependiendo como esté conectado esto podremos tener una especie de fuga por decirlo así que ya no estaría trabajando a lo que está calculado entonces esto nos puede llegar a afectar si esto se está conectado por ejemplo a un driver inteligente o a un no sé un procesador o algo que que sea muy sensible a la tierra o o esté intermedio como pues no sé tal vez en un pull up un pull down entonces esto nos estaría afectando mucho realmente nos estaría afectando mucho porque está dejando pasar más corriente de la que debe de dejar pasar entonces aquí es como si le estuviéramos sumando una resistencia a un diodo que no tiene una resistencia así de simple este efecto lo podemos ver prácticamente en todos los componentes resistencias, capacitores o sea todo es realmente muy sensible a esto principalmente los los microprocesadores aquí si yo se ir a esto por ejemplo en esta placa y calentar esta pieza puede llegar a un punto en el que toda la placa se vuelva loca precisamente por este tipo de efectos hay algunos procesadores MPC que ocupan unas computadoras Bosch o algunos otros pues dispositivos o algunos NXP que incluso se pueden llegar a conectar donde no se puede conectar que es para sacar datos o sea se quita la protección una protección interna con diodo calentándolos precisamente es como si quitáramos el diodo llega un punto en el que llega a conducir y deja pasar datos entonces esto nos puede hacer muchos muchos estragos esto lo pueden ver aquí muy bien reflejado con el trazador de curvas entonces pues a todos los que tengan un un trazador los invito a que hagan esta prueba para que sigan reafirmando sus conocimientos realmente es algo sencillo de hacer pongan un componente simple calientenlo y miren los cambios que puede llegar a tener entonces con esto van a poder identificar también componentes degradados y componentes que están fallando ya con temperatura les recomiendo que si van a calentar algo por ejemplo ya en una computadora pues no excedan tampoco la temperatura a la que podría estar realmente trabajando o sea ponganlo a trabajar chequenlo con un termocople o con un láser y calienten esa temperatura y vean si hay cambios de frío o caliente cambios significativos y pues bueno con eso se podrán dar cuenta también esto es un diagnóstico ya enfocado un poco más a lo que es pues digamos el paso de corriente y como se afecta de forma térmica entonces sin más me despido por esta vez vamos a seguir subiendo videos ya únicamente para comunidad smart con todos los demás componentes que son los componentes básicos cuando menos los cuatro básicos pero pues le dejo este a la gente en general para que puedan ver un poco más de que se trata esto y puedan comprender también un poco más de las fallas cuando están los motores en caliente si puede llegar a fallar un módulo o una computadora por este tipo de cosas aquí le voy a dar run otra vez a la celoscopia y vemos que ya se fue liado y está dando una forma que está correcta entonces sin más me despido soy Jonathan Mondragon nos vemos en el siguiente video muchas gracias gracias gracias